Hola amigos, este es un nuevo vídeo corto donde voy a comentar sobre los colores marrones, que son varios, que yo utilizo para pintar mis cuadros. Les pido que se suscriban al canal, que hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones y que hagan comentarios. Yo escucho, veo, escucho todas las opiniones y veo todos los comentarios. Permito todos los comentarios, yo tuve, siempre digo, yo tuve permite dejar en suspenso el comentario, no, yo permito todos los comentarios, quiere decir que se escribe el comentario e inmediatamente se publica, en el vídeo, sin ninguna espera, no hay ningún tipo de censura. Pueden decir y comentar todo lo que quieran, utilizar las palabras que quieran, el idioma que quieran, porque se puede traducir, yo les contesto en el idioma respectivo. Así que hagan los comentarios que ustedes quieran, con total libertad, a mí no me enoja ninguna crítica, ningún comentario adverso. Bueno, en este vídeo voy a hablar de los colores marrones, qué marrones utilizo, y hablo en plural porque son muchos. El más importante de todos, para mí, que yo utilizo mucho, es el tierra de sombra natural. Tierra de sombra natural. Es un color muy útil para mí, utilísimo. Yo en mis vídeos más largos, donde muestro en detalle mis últimos cuadros de la sexta época pictórica, me acerco con la cámara, en zoom, y muestro la pincelada, y ahí se ve la utilización de esta tierra de sombra natural. Lo uso mucho, y voy a decir en este vídeo corto, algo que yo, para mí es una exquisitez. Mezclar el tierra de sombra natural, en distintas proporciones, con distintos colores amarillos, también en distintas proporciones. Salen unas variaciones de tonos maravillosos, sobre todo cuando se manejan, esto me quedó pendiente en un vídeo anterior, en un vídeo anterior estaba hablando esto tangencialmente, mencioné el sombra natural, y dije que lo iba a comentar más tarde, y después se pasó. Lo digo ahora. En tierra de sombra natural, mezclado con los amarillos, nos da unas exquisiteces y variaciones de tonos, pero bellísimos, en distintas proporciones, un poco más de tierra de sombra natural, un poco más de distintos amarillos, salen distintos tonos. Y se logra, cuando se mira el cuadro de cerca, ahí se ve la exquisitez del tono y de la pincelada. Por eso yo en mi vídeo más largo, me acerco con la cámara, para mostrar precisamente el detalle, para ver estas exquisiteces que yo estoy diciendo, de técnicas de color. Tierra de sombra natural. El tierra de sombra tostada, es un color que hay que usarlo con cierta precaución. Yo aconsejo no mezclarlo con blanco, porque da un color no muy agradable. Pero sí se puede usar con otros colores, con rojos, por ejemplo. O incluso mismo con azules. Es un color que yo utilizo menos, que el sombra natural. El sombra tostada lo utilizo menos, pero es útil también. Hay que ubicarlo en forma precisa. Y tener la precaución, digo yo, es una opinión mía, mezclarlo con blanco da un color que a mí no me resulta muy agradable. Pero depende de cada pintor. Otro marrón, está dentro de los marrones, es el tierra de siena natural, que es parecido al ocre amarillo más oscuro. Está dentro de los marrones. Yo utilizo menos el siena natural, lo utilizo bastante menos. En épocas anteriores, en mi primera, segunda, tercera época, lo usaba bastante. Pero ahora lo utilizo menos. Prefiero el ocre amarillo. Y el tierra de siena tostada. Este sí, este es un color magnífico de una gran utilidad. Lo recomiendo muchísimo. Porque da el tierra de siena tostada. En realidad es un color rojizo hermosísimo. Que sabiéndolo mezclar, puede dar colores carne sombreados muy vibrantes. El que pinta figuras o rostros, como yo pinto a veces bastante, figuras y rostros. O formas semi-abstractas que quieran darle ese tono. Un tono que se le dice comúnmente color carne. Pero dentro del color carne es un color sombreado. Y mezclado con rojos nos da una tonalidad, una variación de tonos exquisitos. Es uno de los marrones que yo más utilizo. Tierra de siena tostada. Hay otros marrones que yo utilizo menos. El tierra verde. Que también es un color medio parecido al ocre. Yo reemplazo estas variaciones de marrones con el ocre. Lo oscurezco un poco, si necesito oscurecerlo, con siena natural. O lo aclaro con algún amarillo más luminoso. Y me sale una variación de tonos muy agradables. Pero para mí la estrella de los marrones es tierra de sombra natural. Para mí es la estrella de todos estos marrones. Bueno, quiero hacer un video más corto. Porque se puede complementar este video de los marrones con los otros colores. Y sobre todo con los videos más largos donde analizo mis obras. Y en esta época pictórica donde hablo más cuando muestro en detalle un sector del cuadro. Acercándome con el zoom. Y ahí se ve y hablo más de la técnica. Y ahí, por eso digo, se pueden complementar estos videos cortos con los videos más largos. Bueno amigos, será hasta el próximo video. ¡Chau!